La verdad es que qué lindo que me haya hecho esta invitación aquí el amigo Zaragoza porque creo que en unos meses, lo que acaba de decir Osvaldo, en unos meses se van a cumplir 50 años de que conocí, empecé a tratar a Osvaldo, conocerlo, bueno, desde chiquito, empezar a tratarlo creo que en el año 69 no me falla la memoria, y para acompañarlo, Osvaldo y sus estrellas durante un año no sé cuánto más, un año y medio, dos, es decir, sé que aquel acompañamiento duró poco pero la amistad duró mucho y sigue durando y durará. Y estos encuentros que él hace verdaderamente, debemos tener en cuenta que la música es un bien social indispensable que hubiesen sido nuestros abuelos, nuestros padres, sin la música, en una vida dura pero que en las fiestas estaba esta música, la que más le gustaba a cada uno pero siempre un acordeón que nos divertía, que nos volvía a la edad joven cuando se puede disfrutar y además, porque la música, la vida sin el amor y sin la música, sin uno es insoportable y sin la música pasa lo mismo. Sin la música no tenemos alegría, sin el amor no tenemos el corazón lleno. Pero bueno, ustedes vinieron a escuchar música, vamos a dejar lugar a eso. Osvaldo no solo es un músico con trayectoria, es un hacedor de músicos y eso es lo que yo quería decir esta noche, en esta breve intromisión, es un hacedor. Él ha sembrado esta tierra de músicos, de estos músicos tan indispensables de los que estoy hablando sin los cuales la vida dura. Cuando yo lo conocí, él venía de animar esos bailes donde los bailarines teníamos que arrimarnos tenían que arrimarse, yo era así, tenían que arrimarse al escenario para oír la música no había grandes equipos. Cuando yo lo conocí a Osvaldo había comprado los equipos de Kuhn y un órgano electrónico, un órgano electrónico, el desprevo. Así que pasó a ser de Osvaldo y sus estrellas, Osvaldo y sus estrellas y su órgano electrónico. Claro que el acordeón siempre estaba porque duraba poco en él. Era un órgano enorme que había que sacarle una tapa roja, destaparlo para que apareciera el teclado. Y nosotros nos parábamos al lado y de tantos botones y teclados ahí, no entendíamos nada. ¿A qué íbamos a preguntar? Entonces lo único que decíamos es, ¡qué lindo color, Osvaldo! ¡Estapa roja! Osvaldo había ido a comprarlo a Buenos Aires con Ricardo Hecho. Cuando uno le decía esto, Osvaldo contestaba, lo eligió en gordo. Aparecía otro, lucía muy bien, ¿no? Porque decía, ¡qué lindo color, Osvaldo! Lo eligió en gordo. Ahí supimos que Osvaldo es daltónico. Ante la duda de si lo estábamos elogiando o si lo estábamos cargando, le trasladaba el fardo a Ricardo Hecho, que siempre lo eligió hoy. Bueno, Osvaldo, ese fue el paso de innovación también, siempre, en todo tiempo, acompañando la evolución también de la música. Y digo que aquella primera vez temblé en Montoya, estaba temblando yo igual que ahora, siempre, cuando tengo que tomar el micrófono. Es decir que alguna vez lo agarré de puro audaz, pero no estaba preparado para esto. Y qué lindo eso de las estrellas. Las estrellas son un elemento nocturno, guiador, iluminador, inspirador. La estrella tiene el valor, ese signo espiritual de Belén, pero es además ese intento de irrumpir en la noche para iluminarla, de romperla para hacerla mejor. Y qué buen nombre para músicos, porque los músicos también son nocturnos y los músicos también tratan de ponernos, cómo llamarles el poco de luz a veces en el corazón, en cualquier momento de la vida. Por eso, a quien sembró la región y no sé cuántas partes, de acordeonistas, que acordeonistas que a la larga regalaron millones de momentos alegres, a él yo le digo, ojalá que la historia, además de recordarlo como músico, lo recuerde como un sembrador de estrellas. A mí me gustaría que la historia te recuerde como un sembrador de estrellas, pero hay otra gente que se le ha ocurrido que se te recuerde de otra manera y que la mejor oportunidad de recordar es cuando el hombre está presente, por eso sé que te han traído otra cosa y me mandaron a mí al frente, pero ahora viene lo mejor. Yo les dije que íbamos a vivir una noche de alegría, pero una noche de emociones y una noche que creo que va a formar parte también de la historia de la ciudad de Crepe, porque estamos ante la presencia de una personalidad histórica también en nuestra ciudad. Nos han acercado algo desde la Municipalidad de Osvaldo, que dice lo siguiente, visto la trayectoria y actuación cultural del señor Osvaldo Luiz Giapezoni, y considerando que Osvaldo Luiz Giapezoni es hijo de esta ciudad, nacido el 25 de agosto de 1941, que comenzó a ejecutar el acordeón con tan solo 10 años de edad, bajo la dirección del maestro Paulo Tronchilo, que posee una trayectoria y actuación cultural destacable, integrando su primer conjunto a los 11 años, con su maestro que tocaba el bandoneón y el señor Casimiro Vergara, animando los bailes de la pista Polo Norte de propiedad de Don Pompeo de Lato y Doña María Porciel, que luego integró la típica característica mayor, que el primer tema musical que grabó se llama La Medianera, grabada por el reconocido músico Gasparín para el sello Filiz, y hasta el presente se ha grabado más de 130 canciones, siendo este año declarado socio vitalicio de Salaid, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, que por el año 1957 comienza a enseñar el acordeón, pasando por sus aulas cientos de alumnos, muchos de ellos integran las más prestigiosas orquestas de música regional alemana, como así también conjuntos folclóricos, marcando un sello distintivo en la manera de la ejecución del instrumento, 61 años transmitiendo conocimientos, que en el año 1988 fue el compositor de la música de la marcha Garción por los 100 años, con letra del fallecido Vicente Héctor López, que el señor Osvaldo Ligia Pesoni ha representado a nuestra ciudad en escenarios de gran parte del país y ha marcado sin lugar a dudas una etapa de la música de nuestra ciudad, que ha vivido y sigue viviendo con la misma pasión y compromiso por nuestra cultura, siendo el encuentro de acordeonistas que lleva a cabo una muestra cabal de lo expresado, que resulta un verdadero ejemplo de hombre de bien, que debe ser llevado a las generaciones futuras. Por eso, perdón, que el titular del área de programación artística y comunitaria de la Municipalidad de Crespo eleva el informe correspondiente a los efectos de solicitar, se declare con la mayor distinción al ciudadano mencionado, que el presente se dicta al referéndum del Consejo Deliberante y en uso de las facultades que la Constitución de Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias otorgan al Departamento Ejecutivo Municipal. Por ello, y en uso de sus facultades, el Presidente Municipal decreta artículo primero, declarar al señor Osvaldo Lichapesoni como ciudadano ilustre de la cultura de la ciudad de Crespo. Artículo segundo, reconocer la trayectoria del señor Osvaldo Lichapesoni mediante entrega del presente decreto original y de una plaqueta de distinción en virtud de los fundamentos expuestos. Artículo tercero, dispónese que el presente será refrendado por el Secretario del Gobierno. Artículo cuarto, comuníquese, publiquese, archívese, se encuentra presente el señor Presidente Municipal, arquitecto Daniel Negrini, quien nos entrega precisamente de este decreto, que declara a Osvaldo Lichapesoni como ciudadano ilustre de la cultura de la ciudad. y así la palabra, precisamente. muchas gracias, pero el señor baik de la ciudad nos entrega la ciudad donde los Èpeis Otois no sekarang se encuentra en el ángel que nos entrega la ciudad Muchas gracias. Buenas noches. Luis, muchas gracias por colaborar en esta pequeña sorpresa que le queríamos dar a Osvaldo. Y bueno, ha descrito muy bien todo el trabajo que ha desarrollado y su trayectoria en esta ciudad. Y como ha entregado todo su conocimiento para despertar esos talentos de tanta gente que hoy nos deleita con la música. Así que simplemente uno, lo que queríamos hacer y una iniciativa de Oscar también, que se movilizó por este tema y que agradezco mucho también. Y como no íbamos a estar, pero simplemente institucionalizar algo que ya es una realidad. Digamos que, bueno, este salón lo demuestra con tantísima gente que viene a acompañar a Osvaldo y a sus músicos. A reconocer a este maestro de la música de nuestra ciudad, pero que quede en un instrumento institucional. Y como se ha dicho también, va a pasar por el Consejo de Liberante para que sea ratificado y que tenga también esa fuerza de ordenanza. No lo hicimos al revés, porque generalmente se hace la ordenanza primero, sino se nos iba a enterar de Osvaldo, no queríamos. Por eso optamos por el mecanismo primero del decreto y después la ratificación en el Consejo. Pero bueno, me parece que, bueno, que es muy merecido. Y nada más que agradecerle a Osvaldo por todo lo que hace por nuestra ciudad. Muchas gracias. La verdad que es un poquito difícil, con todas las sorpresas que esta noche me dieron. Principalmente con la visita del Intendente de Luis Jacobi, de Rodolfo Gross, Presidente de Cooperativa Argentina, de la Ciudad de Paraná, que se encuentran acá en el salón. Gracias, Rudy. Para el director del coro, Carlos Estir y señora también que se encuentran acá. Y mucha gente que en este momento no me recuerdo, en la cual estoy muy agradecido. Y a todos ustedes, porque sin ustedes no podríamos hacer el festival. Ni nosotros, ni los músicos que felizmente me acompañan. Como ustedes verán, este año han visto distintos músicos del año pasado. Porque todos tienen derecho a poder participar y mostrar todo lo que hacen. Por eso hubo un poquito un cambio en el tablero, digamos, ¿no? Espero que estén contentos, que lo estén pasando bien. Y también tenemos la visita de músicos, como el muchacho de Osal, el Wilton que toca Los Príncipes, Agastón González, gran muchacho. Para todos, para todos, un millón, un millón de gracias por colaborar. Y, antes de todo, quiero felicitarlo, porque es muy difícil encontrar una sala que presten tanta atención y que no vuele una mosca. Porque acá estamos todos en silencio. Eso es muy raro. Y eso, para el artista, es lo mejor que puede haber. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.